Un trabajo acá donde estamos en el SIC de Pinares, herramienta un pedido de los promotores de salud, de los trabajadores de salud aquí del SIC, teniendo en cuenta que, bueno, impresa el año escolar, donde hay muchísimos chicos, hay cuatro escuelas con una gran cantidad de niños, que, bueno, al ingresar a la escuela le solicitan el certificado de salud, justamente la ficha médica para poder hacer educación física, entonces, bueno, fue una cuestión de solicitud de los promotores de salud, me solicitaron y, bueno, vinimos aquí de manera, ¿no?, nuestra labor voluntaria, nuestro compromiso con la gente para poder venir a ayudar, así que estamos de primeras horas de este sábado lluvioso, con mucha lluvia, sin embargo, bueno, atendiendo a muchísimos chicos que vinieron para poder atenderlos, ¿no? Es una gran ayuda para los padres, ya que se entiende de que muchas veces para tener un certificado conlleva a la espera de muchas horas, de estar en horas muy tempranas también para brindarle este certificado. Sí, la verdad que todos los padres, las madres, muy agradecidas, nos comentaban mucho que en otros años tienen que venir 3, 4 de la mañana, o tienen que ir muchos días y al hospital, o a otras salitas, ir en busca de que les puedan atender, hay una gran demanda, hay muchos chicos y a su vez es bastante por ahí deficiente, o hay pocos médicos que estén atendiendo en la parte de atención primaria de salud, que tanto hace falta, así que realmente para nosotros es una satisfacción grande poder ayudar, poder por lo menos de esa manera mejorar un poquito, que cada uno se vaya con su certificado, también se aprovechó para rellenar los certificados de ANSES para la Asignación Universal, por eso que también tanto necesita la gente, así que realmente es algo lindo, que uno lo puede ver, también que hoy un día con tanta lluvia, sin embargo la gente vino, la gente se hizo presente en el día de hoy. Bueno, estos operativos dejan bien en claro de que realmente se busca la manera de brindarle un espacio de salud para la gente y la gente opta cada vez que se da la invitación. Sí, sí, además nosotros lo que siempre marcamos es justamente atender en la comunidad, porque si no es como que llenamos a la gente de salud enferma todos los hospitales, los hospitales acá más llenos, y en realidad debe ser así, en la comunidad donde está la gente, o sea, nosotros debemos acercarnos a donde está la gente, debemos acercarnos a donde están ellos en el barrio, por eso tenemos estas instalaciones, ahora estamos en el SIC, pero se puede hacer operativo en cualquier escuela, en cualquier lugar, en cualquier salita, como para poder mejorar la calidad de la vida de la gente. Yo creo que con este aporte, con este esfuerzo de cada uno, tanto los trabajadores de acá, del SIC, de los promotores de salud, o en los que vinimos de manera voluntaria para poder ayudar, creo que fue una gran jornada que pudimos ayudar a muchísima gente.